Muchas gracias Pilar, es un verdadero gusto estar aquí con vosotros, así como ha sido un gusto estar el año pasado en nuestro último meetup juntos para hablar de la lucha contra el cambio climático. Y lo menciono porque hay continuidad entre estos dos temas y estos dos meetups, porque la economía circular es uno de los pilares fundamentales para disminuir la huella de carbono, pero aún más importante, en general es esencial para el cambio de paradigma para no agotar los recursos naturales del planeta y garantizar su sobrevivencia en el largo plazo. Necesitamos hacer este cambio de paradigma, pasar de la economía lineal a la economía circular. Así es claro que es un tema de tendencia y hoy para conversarlo tenemos dos de los máximos expertos en América Latina, muy probablemente a nivel global. El primer keynote speaker es Peter Oistrich. Peter es un ingeniero civil mecánico de formación, es fundador y CEO de Neptuno Params y fundador y director ejecutivo del Centro de Innovación y Economía Circular y, como ya he dicho, uno de los máximos expertos a nivel global en temas de economía circular. Peter, te dejo la palabra, pero antes acorde a los participantes que podáis enviar vuestras preguntas en el cuadro de la misma pantalla del evento que veis. Peter, por favor. Muchísimas gracias por la invitación y desde ya los dejo invitados a que mantengamos la conversación a través de redes sociales y también a escuchar el podcast Revolución Circular donde van a aprender muchísimo más sobre este interesante tema. Quería comenzar diciéndoles que cuando me imagino nuestro maravilloso planeta siempre hago la analogía entre una nave espacial. Es un espacio físico determinado, tenemos una tripulación dentro, una cantidad de personas importante y tenemos recursos que son limitados, escasos y altamente valiosos. Pero ¿qué está pasando en nuestra nave espacial? En los últimos tiempos ha habido un crecimiento exponencial de la población y esto naturalmente está estresando nuestro ecosistema, requiriendo ocho veces más recursos naturales, impactando en trece veces más emisiones de gases efecto invernadero. Cuando vemos la relación entre crecimiento económico, desarrollo económico y uso de recursos naturales vemos que es prácticamente lineal. La mayoría de nuestros países en vías de desarrollo está en esta zona central. Naturalmente todos queremos ir hacia el cuadrante superior donde están los países desarrollados, pero hoy el desafío es ¿cuál es el nuevo modelo que nos permite desacoplar el crecimiento económico del uso de estos recursos naturales? Porque resulta paradójico que vemos esa línea de más recursos naturales para mayor desarrollo económico, pero al mismo tiempo todos los días aparecen imágenes como esta, montañas de materiales altamente valiosos que son desechados o que son considerados basura, lo que para nosotros es definitivamente un error de diseño. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Porque desde hace 250 años, desde la primera revolución industrial, nuestro planeta ha dominado un modelo económico lineal basado en el extraer, producir y desechar, con dos ideas que en el tiempo se han ido demostrando equivocadas. Uno, que los recursos naturales eran prácticamente infinitos y gratis. Y segundo, que esto no iba a tener ningún efecto sobre nuestro ecosistema. Y como decía efectivamente Massimiliano, esto está teniendo un efecto. Como todos sabemos, hay dos leyes universales por las cuales nadie está encima, que son la primera y segunda ley de la termodinámica, que en palabras muy, muy simples dicen, uno no puede obtener algo a cambio de nada. Y en palabras maravillosas de Jeremy Rifkin nos dice, el calentamiento global es la factura, la boleta entrópica que la naturaleza nos está enviando de vuelta por haber desarrollado este modelo económico lineal. Y hoy estamos realmente en una situación compleja. Ya el aumento de temperatura está por sobre el grado Celsius y estamos en un punto definitorio donde hay dos caminos. Ir o seguir haciendo lo mismo que hacemos y esperar resultados distintos, que es prácticamente la definición de locura de Einstein, que nos llevaría directamente a 5 grados Celsius en temperatura media de la superficie del planeta, o buscar una forma alternativa que nos permita no superar los 1,5 grados Celsius. Resulta que para no superar 3 grados Celsius ya hay bastante consenso. Necesitamos más empresas como Enel que nos empujen hacia una matriz energética limpia del 18 por ciento y cumplir además la mayoría de nuestros países con los compromisos nacionales de la COP 21. Pero como les señalaba, nuestro real objetivo es no superar los 1,5 grados Celsius. ¿Cómo logramos aquello? Bueno, seguir empujando esta transformación hacia una economía verde basada en energías limpias, que pasemos del 18 al 55 por ciento, aumentar nuestra eficiencia energética y desarrollar soluciones basadas en la naturaleza. Ahora, el 50 por ciento restante solamente se puede conseguir a través de una economía circular. Y aquí lo importante de la unión entre las energías limpias y la economía circular. ¿Qué es la economía circular? Quizás como dice Nassim Taleb, vamos por la vía negativa. ¿Qué no es la economía circular? La economía circular no es reciclaje. Quizás es una etapa importante, un proceso importante, pero en esta gráfica lo dejo bastante claro, que es la punta del iceberg de un modelo circular. Bajo la superficie existen muchísimos otros procesos intensivos en mano de obra de calidad, intensivos en tecnologías 4.0, que nos invitan finalmente a reimaginar el modelo económico y la forma en que consumimos, producimos y nos comportamos en nuestra sociedad. ¿Y qué buscamos a través de una economía circular? Es replicar el ciclo biológico de los ecosistemas naturales donde no existen los desechos y llevarlos, replicarlos hacia los ciclos industriales, manteniendo el valor de los productos y materiales durante el mayor tiempo posible. A este esquema que se conoce como la mariposa por las dos alas que ustedes pueden ver, yo le agrego una variable extra, que todos estos modelos y la forma de desarrollar una economía circular es a través de las tecnologías de la industria 4.0. Y este es un punto muy importante, porque la primera y segunda revolución industrial tuvieron un modelo económico lineal por muchísimos, por más de dos siglos. La tercera revolución industrial desarrolló la economía del reciclaje y no me cabe ninguna duda que la cuarta revolución industrial desarrollará un modelo de economía circular. Y esto no solamente será una continuidad en esta evolución de revoluciones circulares. Va a ser una discontinuidad, un salto cualitativo, porque las tecnologías que estamos utilizando ya son realmente disruptivas. Big data, robótica, impresión tridimensional, inteligencia artificial, machine learning, internet de las cosas. Y me atrevería a decir que blockchain va a ser una de las herramientas y tecnologías que realmente va a definir y nos va a permitir llevar la economía circular a otro nivel. De hecho, hay muchísimas bibliografías donde ya hablan de esta unión entre el mundo físico y el digital, que es una de las grandes características de la cuarta revolución industrial. Aquí ven ya papers desarrollados incluso por Google hablando de economía circular e inteligencia artificial. ¿Y por qué es lo importante de la tecnología? Porque este modelo que busca mantener el valor se desarrolla a través de modelos de negocios circulares. Particularmente, yo me quiero enfocar en dos plataformas compartidas y producto como servicio que requieren de muchísima data e información para saber el estado de nuestros productos, para tener una trazabilidad completa y así desarrollar extensión del ciclo de vida, suministros circulares y recuperación de recursos. Pero tampoco podemos dejar de señalar que la economía circular es un modelo que nos permite, particularmente hoy, o lo que se viene post-COVID, para una recuperación económica nos permite un triple beneficio. Primero, creación o crecimiento económico sostenible, creación de empleos de calidad, que va a ser muy importante y como les decía anteriormente, es la manera más efectiva para combatir el cambio climático. De hecho, hay muchísima bibliografía que busca y que nos muestra los beneficios, particularmente como ven en Europa ya está bien definido los objetivos económicos de generación de empleo y de PIB. Pero para hacer un resumen, la oportunidad de negocio, y esto es muy importante de señalar, es una tremenda oportunidad de negocio, de la economía circular es de 4,5 trillones de dólares a nivel global. Tenemos que hacernos la pregunta desde nuestra región, desde América Latina, ¿qué porcentaje de esta oportunidad de negocio nosotros podemos desarrollar? Lo interesante y las buenas señales que ya se están dando es que organizaciones como la ONU están empujando este modelo circular a propósito de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente en la 12, están hablando de la importancia de la economía circular. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya ha sacado documentos donde hablan los beneficios sobre la salud para las personas. Los invito a leer este documento interesante, pero para mí la mayor señal de que la economía circular llegó para quedarse es cuando veo empresas como en él, empresas de clase mundial desarrollando modelos de negocios circulares. Giselle va a hablar muchísimo más sobre los casos de éxito, pero esta es una señal muy potente de que llegó para quedarse. Pero realmente el motor de esta transición hemos sido todos nosotros, tú, todos los que nos escuchan, yo, ciudadanos, comprometidos, consumidores, empoderados, que como dicen en esta gráfica, 92% estamos dispuestos o preferimos productos que son sostenibles versus otros que no al mismo precio. Pero un dato más interesante que a mí me encanta es el 53%, incluso está dispuesto a pagar 10% más por un producto sostenible versus uno que no lo es. Y esto realmente ha sido un cambio tremendo para toda la industria y últimamente se han visto, la última gran industria que tiene uno de los mayores impactos y ya se está incorporando también a esta transición hacia una circularidad que es la industria financiera. Yo esto se los puedo contar porque he tenido el privilegio de estar desde muy temprano, hace ya casi siete años, promoviendo la economía circular. Y cuando empecé alrededor del 2016 también, solamente habían tres fondos de inversión privado para la economía circular. Hoy ha habido un crecimiento de 10x. Este año ya hay 30. Y esto nos ha permitido tener un incremento de 0,3 billones de dólares a 2 billones de dólares. Hay un ejemplo clarísimo como BlackRock que maneja más de 23 veces el PIB de Chile o de Perú, donde ya hay listas de empresas a las que va a ser más difícil el acceso a capital o definitivamente otras a las que no van a tener acceso si es que no tienen ya modelos circulares o mucho más sostenibles. Como punto interesante también, la creación de empleo, como les decía, muy importante para lo que viene post-COVID, la economía verde. O sea, lo que ustedes están haciendo, lo que está haciendo en él, por ejemplo, como un gran referente, puede generar de 18 a 24 millones de empleos en toda la creación de la infraestructura, esta transición. Yo siempre digo cuando hay cuestionamientos de destrucción de empleo. El Machine Learning ni la Inteligencia Artificial van a instalar la infraestructura. Vamos a necesitar crear estos empleos. Y hay un capítulo muy interesante en la Organización Internacional del Trabajo que nos señala que en América Latina la economía circular puede desarrollar hasta 6 millones de empleos más necesarios que nunca hoy por hoy. Ya que estamos hablando de América Latina y como les mostré, hay muchísimos avances en el hemisferio norte, particularmente en Europa sobre economía circular, el enfoque que tenemos desde nuestra región es un poco distinto porque somos una región extremadamente rica en recursos naturales, en biodiversidad, bosques, suelos cultivables, pero me quiero enfocar en nuestros recursos minerales que son claves para combatir el cambio climático, para transitar hacia una economía verde y energías renovables. Los invito también a leer estos tres informes que son muy interesantes donde nos señalan la importancia de los recursos naturales para nuestro futuro bajo en carbono desde el World Bank y desde la OCDE. ¿Por qué? Porque este es un punto clave. La energía renovable es la base de la economía circular. Son dos caras de la misma moneda. Todos los que estamos desarrollando una economía circular queremos tener una fuente energética 100% renovable. Y esto tenemos muy buenas noticias. Yo por lo menos ya lo he leído en tres informes donde el escenario al 2050 de una electrificación masiva del planeta ya se considera absolutamente factible y esto como primer efecto tendría un aumento en la eficiencia de un 57% que resulta realmente increíble y poder cubrir todas nuestras necesidades energéticas a través de energía eólica, solar, hidroeléctrica. Lo más interesante es que esto lo podemos lograr generando estos casi 29 millones de empleos y reduciendo los costos de energía, salud y medio ambiente. Por eso mostraba lo de la Organización Internacional de la Salud, Mundial de la Salud. Una reducción de hasta un 91%. Este es el impacto que se puede generar y en él es un gran ejemplo de aquello. Y cuando hablaba de la importancia de nuestros recursos es porque, este es un dato interesante, la demanda de cobre al 2050 solamente en energías renovables. La energía solar va a necesitar 39% de esta demanda, la eólica de 36%, hidro 4% y la concentración solar hasta un 10%. Y un dato que quizás no mucha gente lo considera, pero es un dato histórico muy interesante. Durante los últimos 5.000 años de la historia de la humanidad, produjimos 550 millones de toneladas de cobre. Lo que necesitamos como planeta para transitar hacia una electrificación masiva y combatir el cambio climático en los próximos 25 años es exactamente lo que hemos producido en cobre en los últimos 5.000 años. Esto quiere decir que requeriremos 8 veces más minería. Y ojo, es muy importante las comillas que pongo ahí. No estoy diciendo qué tipo de minería, pero vamos a necesitar estos recursos. Y cuando ponía esas comillas es porque hoy estamos viviendo también una transición entre la minería extractiva y la minería urbana. ¿Qué quiere decir ello? Y les pongo esto en un ejercicio. Una tonelada de minerales, de rocas en la práctica, si uno hace un ejercicio, podemos conseguir hasta 5 gramos de oro, 200 gramos de plata, 6 kilogramos de cobre. En una tonelada de celulares desechados podemos encontrar 150 gramos de oro, 3 kilos de plata y 100 kilogramos de cobre. Yo esto lo digo porque estoy colaborando con algunas organizaciones, particularmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estamos haciendo este nivel de estudios, donde vemos que si seguimos haciendo las cosas como hoy, naturalmente hay un crecimiento al 2060 en la minería extractiva y urbana. Pero si empezamos a colocar incentivos en políticas de economía circular, impuestos de extracción, innovación y eficiencia, hay un decrecimiento de lo extractivo, una a una... Seguir teniendo un rol protagónico en este sentido, en todo caso. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando Tim Cook, el CEO de Apple, manda un Twitter, un tweet donde dice, nuestro siguiente objetivo es fabricar productos con materiales absolutamente reciclados y no materiales vírgenes. Realmente es un gran mensaje a la industria. Pandora, que es una de las... o la joyería más grande del planeta, también tiene un compromiso de usar oro y plata absolutamente reciclado. Y esta tendencia se están subiendo más y más empresas de clase mundial. Pero lo importante... El ADN de la industria tiene una economía circular alrededor de sus productos y tiene el corazón y el bolsillo colocado en el lugar correcto. Este evento es una demostración de aquello. El ADN de la industria de las energías limpias, como dice Asad Razouk, es absolutamente distinta. Tiene una preocupación y nació circular comparándola a industrias del pasado energéticas. Y por ejemplo, cuando uno analiza las turbinas eólicas, hasta el 90% son absolutamente reciclables. El único desafío que teníamos hoy eran las aspas de las turbinas. Pero les tengo una excelente noticia. Desde este año, el proyecto CEBRA ya fabricó las primeras aspas 100% de material reciclado. Cuando analizamos los paneles solares, el 90% también es reciclable. En la Unión Europea es absolutamente obligatorio. Pero quiero ir un poco más allá. El proceso está absolutamente trazado y definido del reciclaje de todos los productos de los paneles solares. Pero dos datos quizás que no conocen. De aquí al 2030 podemos recuperar en materiales de paneles solares hasta 450 millones de dólares, lo que nos permitiría hacer paneles solares de materiales reciclados hasta 60 millones de paneles y generar 18 gigawatts de energía. Al 2050 esto realmente crecería explosivamente. Podríamos recuperar 15 billones de dólares en materiales reciclados y fabricar 2 billones de paneles, lo que generarían hasta 630 gigawatts de energía. Como dato referencial, Francia hoy tiene una capacidad instalada de alrededor de 40 gigawatts. Por lo tanto, ese es el impacto que tiene la economía circular para la industria de las energías limpias. No puedo, como emprendedor y empresario, y como emprendedor en Deor, solamente venir a decir lo que es bueno hacer y no mostrar lo que yo estoy haciendo con esta filosofía de skin in the game, de la piel en juego que tiene Nassim Taleb. No me digas lo que piensas, muéstrame tu portafolio. Muy brevemente, yo me siento muy orgulloso de tener una empresa en Chile, Industria 4.0. Diseñamos y fabricamos bombas centrífugas bajo un modelo de economía circular reconocido alrededor del mundo. Pero no fue suficiente para mí, no es suficiente para nuestro equipo solamente quedar en la economía circular. Necesitamos transitar hacia la carbono neutralidad. Desde COP25, el año pasado, se creó esta iniciativa que es Race to Zero, donde se invitó a regiones, universidades, empresas a transitar hacia la carbono neutralidad. Y yo estoy muy orgulloso, y esto también es algo que ustedes pueden hacer, todos podemos desarrollar, a propósito de que estamos hablando del mercado libre de las energías. Yo me comprometí, firmé este compromiso, que al 2050 queríamos ser Net Zero, y hoy puedo decirlo con mucho orgullo que desde marzo del 2021, Neptuno Pumps va a tener energía 100% limpia. Esto es la demostración de que no tenemos que esperar que un gobierno lo haga, que un territorio lo haga. Cada uno puede tomar el liderazgo y transformarse en empresas absolutamente sostenibles, circulares y comprometidas. Para ir terminando, naturalmente estamos en un momento difícil, en un cambio de paradigma, donde nos enfrentamos a una pandemia que quizás van a ser cada vez más comunes. Hay crisis sociales, desencanto social, y tenemos el gran desafío de la humanidad, que es el cambio climático. Y esta es una oportunidad definitivamente de un cambio de conciencia. Y esa es la oportunidad que tenemos a través de la economía circular y las energías limpias. Pensar este sistema, dejar atrás este pensamiento de silos, donde veíamos la economía, por un lado, la sociedad, por otra, y el medio ambiente como separados. Y empezar a unirlo en una visión holística, donde sepamos que las empresas comprometidas están dentro de una sociedad, están dentro de un medio ambiente, y todo tiene, lo bueno y lo malo, repercute en nuestro ecosistema. Esa es la invitación hoy. Y realmente una luz que vemos en el túnel, y un gran ejemplo para todos los que promovemos la economía circular, es el Green New Deal, el Pacto Verde Europeo de la Unión de la Comunidad Europea, donde realmente los objetivos son muy ambiciosos. Ser carbono neutral al 2050, proteger la vida, contribuir a una transición justa. Me encanta como lo señala la presidenta Ursula von der Leyen, seremos un líder mundial en economía circular y tecnologías limpias. Aquí se ve la interconexión entre los dos conceptos. Pero lo más interesante para el movimiento de la economía circular es que, como lo señala ella, hay un plan de acción de economía circular que es la columna vertebral del nuevo Pacto Verde Europeo, que cuando uno ve cuáles son los objetivos, ya ni siquiera hablan de desechos. Hablan de diseño y fabricación y consumo de productos 100% circulares. Realmente vale la pena leerlo, y es un faro, un referente para todos los que nos estamos, lo que estamos promoviendo este camino y esta transición. Y les digo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Yo llevo más de siete años ya promoviéndolo y les puedo decir que la economía circular llegó para quedarse. Felicitaciones en él por este gran evento. Muchísimas gracias. Los dejo invitados a que nos conectemos por redes sociales y nuevamente los invito a escuchar el podcast Revolución Circular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Peter. Me has transmitido muchas emociones y te digo que la primera ha sido de preocupación, porque está claro que el planeta está estresado. Pero después me tranquilizaste porque me has mostrado que tenemos toda la herramienta para solucionar este tema y me has dejado con optimismo porque nos damos cuenta que podemos resolver estos problemas de impacto medioambiental y social creando en el mismo tiempo valor. Gracias de verdad. Y tengo una pregunta para ti. En Enel consideramos siempre esenciales las mediciones de todas nuestras actividades de sostenibilidad. Lo hacemos respecto a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, respecto a las emisiones de dióxido de carbono. Y de la misma manera lo estamos haciendo por nuestras actividades en el marco de la economía circular. No solo ofrecemos ese servicio a otra empresa a través de NLX. Y te pregunto, ¿cuáles consideran ser los principales KPI de la economía circular? Muchísimas gracias, Massimiliano. Definitivamente la trazabilidad es clave en la economía circular. Y yo primero lo enfocaría desde el lado económico bastante ingenieril analizar los procesos. Dentro de los procesos de cada industria es muy importante medir la huella de carbono energética, las fuentes de los materiales que estamos utilizando. También pensando en la colaboración, ver cuando generamos desechos los podemos reutilizar, tenemos vecinos u otras industrias que pueden utilizarlo. Para mí eso es muy importante. La huella de carbono, la huella de materiales son claves para la trazabilidad y por eso yo me atreví a decir que blockchain va a ser realmente un game changer en todo lo que estamos viendo en economía circular. Ahora, si me permite también, yo creo que los KPIs sociales también son muy importantes. El medir cuántos son los empleos que se están generando resulta realmente clave porque no podemos olvidar que lo que buscamos en la economía circular es este triple beneficio económico, social y ambiental. Quizás se me estaba quedando uno atrás que es la huella hídrica. También es muy, muy importante. Muchas gracias, Peter, por estas aclaraciones. ¡Gracias! ¡Gracias!